La mujer hoy representa para la sociedad un valor importante para el desarrollo, para el progreso de un país. Hoy la mujer juega un papel protagónico que es parte principal para la esperanza de un país. Que Venezuela vive momentos duros, difíciles. La mujer venezolana hoy juega un papel muy importante y a ella nuestro mensaje le decimos. Mujeres, Venezuela hoy espera más de ustedes. Sé que lo hacen, sé que lo están haciendo y hoy sus hijos ven en ustedes el reflejo, de la fe, de la esperanza, de la vocación, de la lucha y sobre todo de la solidaridad. Primero condenar los últimos hechos en el Táchira donde dos mujeres lamentablemente perdieron la vida. Fueron asesinadas por sus esposos. De verdad que lo condenamos, lo rechazamos. Decirle hoy a la sociedad que eso no nos conlleva nada. Como alcalde, ¿verdad? Sentimos en carne propia estos dos hechos que enlutaron a varias familias venezolanas. Pero aún más grave, que quedaron niños sin sus padres. Eso nos llama a la reflexión al hombre que no se debe de actuar de esa manera con lo más bello que nos ha dado Dios. Podemos decir que tenemos vida, que tenemos esperanza cuando estamos al lado de una mujer. Por eso como alcalde lo rechazamos, lo condenamos, no a la violencia hacia la mujer. Igualmente la alcaldía de San Cristóbal para el 8 de marzo está organizando a través de IANDECIR de la Gerencia Deportiva una serie de actividades deportivas, culturales, recreativas en el Parque Quirimarí a partir de las 9 de la mañana. Es una actividad y es un regalo que la alcaldía de San Cristóbal le va a brindar a todas las mujeres en su día. Así que los invitamos, domingo 8 de marzo, 9 de la mañana, instalaciones del Parque Quirimarí.